a tomar esto no suele pasar Compra juegos baratos en G2A y apoya al canal usando el link de la descripción. Que tal amigos, espero que estéis genial y bienvenidos a este vídeo donde vamos a continuar la run de Dark Souls sin morir. Sí amigos, después del fracaso de Anor Londo, por cierto fijaros en la pantalla donde vais a ver mis estadísticas, comenté que estaba muy quemado, que me costaba mucho hacer estos retos porque por la situación actual que tengo, pues mucho lío en el trabajo, pocas horas para grabar, toda la familia en casa, en fin estamos pasando por unos momentos complicados y mi tiempo se ha reducido. Entonces que ocurrió, pues en el episodio anterior morí en Anor Londo por un por un tema que me dieron los flechazos. Ojo que aquí cojo un trozo de titanita que no cogí en el episodio anterior, es importante para mejorar el arma. Y luego vengo aquí a Anor Londo ya que voy a hacer la zona de archivos del duque. Le mato a esta señorita para conseguir su alma de guardiana de fuego porque nos va a venir genial para mejorar nuestros frascos y estos amastres y voy a ir a archivos del duque. Vale, y os continuo contando. Bueno, total que os conté un poco la situación en la que estaba, pero bueno una situación en la que estoy mucho últimamente, porque es ese problema para mí de hacer este tipo de retos que en cambio, si juegas a menudo, la verdad es que no es complicado. Siendo un jugador que hayas jugado bastante a Dark Souls, este reto es bastante asequible, pero claro, el problema es que estaba grabando cada semana, cada dos semanas y eso me estresaba mucho. Entonces, ¿qué pasó? Que después de que me mataran los arqueros de Anor Londo, pues al día siguiente empecé otra partida, pero tranquilamente sin grabarme con la cámara, con mi familia que estaba ahí viendo películas, hablando, yo con los cascos así, con una concentración media, tampoco muy alta, y fui avanzando, fui avanzando y me pasé a la zona de Anor Londo. Y esto lo colgué en un vídeo que os lo dejaré en la descripción, está en mi canal secundario. Lo que pasa que es un canal que como tiene nombre en inglés, pues mucha gente no lo entendió cuando os puse una anotación en la pestaña comunidad y os dije, oye, hice a ver este vídeo que os va a aclarar todo, yo lo que quería daros es una sorpresa de que había continuado el reto, pero como dije en el episodio anterior, pues lo voy a comentar después de haberlo jugado. Y de esta forma puedo jugar en cualquier momento y ya está. Eso no quita que puedo morir, no voy a hacer... si me matan no voy a editarlo para nada, sino simplemente que puedo morir en cualquier momento, pero ahora lo estoy comentando y os voy a explicar mis estrategias. Bueno, pues vamos a explicar la estrategia. ¿Qué pasa? Estos enemigos son bastante duros, pero por suerte no nos matan, porque somos ya bastante tanques. Fijaros, ahí nos han dado una voz y no nos han hecho mucho daño. Su movimiento más peligroso es la embestida. El yelmo de jabalí pesa muchísimo y da muchas protecciones, pero no merece la pena. Entonces vamos a continuar. También podía haber pasado de ese jabalí. La verdad es que muchos de estos enemigos supongo que si me matan, pues volveré a hacerlo esto corriendo, porque no merece la pena entretenerse. Y aquí tenemos una hoguera de la cual pasamos y nos vamos al ascensor. En esta zona de archivos del duque, pues ahí va a ir zonas complicadas y lo puedes pasar bastante mal. Y bueno, vais a verlo, vais a verlo, porque no va a ser un camino de rosas. Eso os aviso. Voy a sufrir bastante, porque es que también están los nervios. Vale, esta zona no debería suponer mucho problema, aunque ojo, porque dentro de un rato estos enemigos que pegan duro, pero como somos bastante tanques, pues no nos hacen mucho, pues luego van a ser potenciados por el mago canalizador que hay al fondo y nos la pueden liar. ¿Vale? Entonces, bueno, se trata de pegarles y ya está. Son bastante resistentes, porque están reforzados con cristal, pero sin problemas. Entonces, bueno, el tema es ir atrayéndolos uno a uno y en principio no debería haber mucho problema. Más me preocupa la cueva de cristal donde hay zonas donde puedes caer al vacío fácilmente. Vale, nos hemos cargado uno más, al fondo está este arquerito, a ver si le damos, le matamos, también se le podría matar a distancia, aunque no tengo muy subido el arco. ¡Eh! ¿Pero dónde ha salido ese tío? ¡Y no he matado al arquero! ¡Ahí va la mar! ¡Eh! ¡Pero! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, que me matan! ¡Que me matan aquí, Dios mío! ¿Cómo se nota que esta zona no la tengo tan practicada como el principio? Me ha sorprendido un enemigo, me he quedado ahí acorralado, me he puesto nervioso, tenía a cuatro enemigos disparándome a la vez y podía haber muerto en la muerte más absurda del mundo. Bueno, aquí yo os digo que estaba muy nervioso, a raíz de esto perdí un poco el control de mi cuerpo, estaba ya taquicárdico por haber sido tan... este está potenciado por haber sido tan zeneque, ya muy nervioso, me voy para atrás en vez de irme a un lado. Estaba ya en estado de shock, os hubiera gustado verme así, pero claro, luego me veis así, me matan y me veis cabreado y como... y claro, ahora me veis mucho más alegre, porque bueno, ojo, puedo morir, estoy alegre pues porque tengo un buen día, no estoy estresado y tal. Vale, lo dicho, entonces aquí ya te le pongo a disparar, pero en fin, esto lo podéis hacer de un tirón, ir a por el canalizador y matarle, soy bastante tanque, no debería haber ningún problema, pero estoy nervioso, estoy... para que veáis que soy yo. Por cierto, los que tengáis dudas de si he trucado la partida, pues tened en cuenta que mi personaje se llama Powerbazinga 2 y quién en el mundo iba a grabar un vídeo como Powerbazinga 2 que no fuera yo. El 2 viene de que es la segunda run, el segundo intento serio y Powerbazinga pues es mi nombre. ¿Pero qué ocurrió? Que algunos fuisteis al vídeo que subí en el canal secundario y no os disteis cuenta que era mi partida? Y me decís, pero ¿por qué has subido esto? Bueno, en fin, cosas que pasan. Vale, entonces pues estaba muy nervioso, no hace falta ni matarlos ni nada, pero bueno, para tranquilizar me mato a todos, para evitarme encerrona, porque luego ya sabéis que viene la muerte obligatoria de SEAT, que os voy a explicar también un glitch, yo no lo voy a hacer, es un glitch bastante difícil, tienes que tener bastante nivel y haberlo practicado, de hecho yo lo practiqué un par de veces cuando hice un vídeo de trucos de esta zona y hay un glitch que puedes evitar la muerte de SEAT, pero bueno, es complicado, os diré cómo se hace, por encima y bueno, lo que voy a hacer es ponerme un anillo del sacrificio y dejarme matar en el encuentro que está previsto por el juego para que mueras, que tampoco pasa nada, o sea, hay gente que está haciendo unos récords increíbles de Dark Souls y también se deja matar ahí. Bueno, esto lo tendría que haber acelerado un poco, porque ya te digo que voy súper prudente, estaba muy nervioso, tranquilos, que luego va a haber zonas, las zonas que sean más monotonas, lo bueno de haber grabado esto, es que les voy a meter zapatilla y las vamos a acelerar, porque es que si no, claro, otra cosa es cuando estás jugando, que hay más tensión, pero hay zonas que en el juego que no hay riesgo y son un poco monótonas. Bueno, ya os digo que estaba muy nervioso y esto no es nada complicado, es simplemente ir matándolos uno a uno, pero claro, yo estas zonas pues no las he practicado mucho, entonces pasa lo que pasa. Mira, me he llegado un golpe, pero bueno, veis que soy un megatanque y ya nos vamos al ascensor donde vamos a ir al encuentro. Este es el ascensor que te permite hacer el glitch. ¿En qué consiste el glitch? El glitch consiste, ahora cuando subamos se podría volver hacia atrás y caer en una de las barandillas de este ascensor y luego acceder a la zona siguiente de los archivos del duque ahorrándote bastante tiempo, pero es muy complicado de hacer. Entonces ya os digo que aquí nos va a salir un manbrun enemigo que rueda lento, es muy pesado y ya está. Pero bueno, está chupadísimo. Veis que voy bastante tanque. Esto a partir de ahora, la verdad es que salvo un par de momentos puntuales, lo más difícil de la run es la parte inicial hasta Norlondo. Lo más difícil de la run creo yo que es a Norlondo, porque luego vas bastante chetado y puedes jugar en plan noob tanqueando y ya está. Vale, aquí pues me puse desnudo. Bueno, aquí me pongo nervioso, no le mato al bichín este. Bueno, y me tengo que salir del juego, ¿vale? Pues me tengo que salir del juego porque me puse nervioso. ¿Qué pasa? Que aquí me quito la armadura para que no me mate con la maldición. Pero bueno, también es cierto que tengo el anillo que me protege de la maldición, así que tampoco pasaría nada porque me matara. Pero bueno, aquí me puse nervioso y me podéis ver ahí en tanguita. Espero que YouTube no me censure el vídeo, pero bueno. Ahí vamos un poco en tanguita, ¿vale? Ahí comprobando, yo comprobando. Venga, llevas el anillo del sacrificio. Ya es el anillo del sacrificio. De todas formas, esta muerte es una muerte obligada. Entonces aquí nos vamos a dejar matar por Posead, que si alguno tenéis dudas, ¿por qué es obligada esta muerte? Porque él regenera mucho su vida y no es posible hacerle tanto daño como para matarla aquí. ¿Vale? Yo lo he intentado y no he visto ningún vídeo que se pueda. Entonces aquí nos mata él, pero nos resucita el anillo que teníamos y vamos a aparecer prisioneros en los archivos del duque. Perfecto, amigos. Entonces ya aquí, pues ya estamos aquí en los archivos del duque y nos vamos a poner la armadura para no pasar frío. Y venga, fuera, fuera, fuera esto. Podemos descansar, armadurita. Llevo, si os fijáis, llevo una mezcla de armaduras que protegen muchísimo, pero que no tienen mucha estabilidad, como el casco de la árgola y la armadura de remates dorados. Y con la armadura de Hubble. Y esta combinación es buenísima, porque consigues una estabilidad pues razonable con la armadura de Hubble. Y además las otras armaduras dan protecciones muy altas y no hace falta mejorarlas. Aquí estoy comprobando la durabilidad de la alabarda de cristal. El problema que tiene este arma, que sirve para pasarse el juego, es que se rompe muy fácil. Entonces estoy muchas veces comprobando la durabilidad del arma, porque como tampoco tengo tanta experiencia, pues imaginaros que se me rompe un arma en medio de un jefe. Entonces, bueno, siempre podría pasar al gran garrote más 5, que no está todavía muy mejorado, pero bueno, no hace mucho daño y podría salir del apuro, pero sería una pifia. Entonces por eso estoy comprobando cuál es la forma de mejorar estas armas de cristal. Pues la forma de mejorar estas armas de cristal es, lo diré, mejorando el arma. La forma de reparar, o sea, la durabilidad del arma baja, pero si tú reparas el arma, de esta forma arreglas el problema. Entonces llega un momento que el arma ya no te valdría para nada si la has mejorado al máximo. Pero bueno, eso no va a ser límite porque nos habríamos pasado el juego antes de que ocurriera todo eso. Vale, viene aquí un poco de velocidad. ¿Por qué? Porque esta zona es donde salen las pisacas y no tiene ningún misterio. Es darles, pum, 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 y ya está. Vale, o sea, no... Por cierto, esta zona quizás tenga que volver más adelante para farmear humanidades. Porque mi intención, salvo que luego cambie de idea, mi intención es coger el atajo, cuando llegue a coger el atacho... Atacho... El atajo al lecho del caos. Vale, entonces, bueno, aquí volvemos a velocidad normal. Y aquí tenemos un encuentro contra tres enemigos que nos la pueden liar. Porque hay estos dos hombres serpientes y luego detrás un hechicero serpiente. Entonces simplemente bajamos por aquí y cuando vengan, pues les pinchamos el culete y a correr, amigos. Ahí tenemos un crítico por detrás. Y aquí tenía que haber hecho el alabarda, también tiene un ataque con el golpe fuerte y a dos manos que giras sobre ti mismo. Y la única pega que tiene ese ataque es que consume muchísima estamina. Pero es muy buen ataque de área y quita bastante vida. Ahí los hubiera matado y no hubiera recibido aire. Pero bueno, simplemente que lo sepáis. Que uno de los fallos que tiene el alabarda es que cuando fallas el golpe, el personaje trastabilla. Esto pasa con más armas. Pero es que realmente se fallan bastantes golpes. Porque no sé qué pasa con el hitbox de este arma. Que muchas veces tienes a un tío delante, le das y fallas el golpe. Entonces, bueno, es un arma que es muy fácil de usar. Súper recomendable para todo tipo de jugadores. Pero bueno, tiene sus cositas. Tiene sus cositas. En el combate contra Smoth que subí, pues se ve como fallo muchas veces los golpes. Vale, entonces aquí pues ya hay que volver. Ahí comprobé a ver si tenía un hueso de regreso. Pero me faltaba algún hueso de regreso. Todavía como no tengo muy controlada esta RAM. Pues no sé cuántos huesos de regreso necesito para ir con un poco de comodidad. Pero bueno, entonces por eso volví andando. Y bueno, lo he editado porque para que no... Vale, pues muy bien. Pues aquí estoy mirando cositas. Veo que la duración de la alabarda de cristal no es muy alta. No quiero que me pillen en bolas. Y la mejoro a más dos. Entonces ya tengo un arma... Este arma es muy potente. Está súper bien. Es un arma muy OP y la pega es que es de cristal. Pero ¿qué pasa? Que gracias a los trucos que me habéis visto hacer en esta RAM. Me ha ahorrado ir donde el demonio de Aries. Y ha ahorrado tiempo. También es cierto que ahora con el nivel que tengo. El demonio de Aries está chupado. Y es imposible que te mate. Pero el tema que hice yo es... Quiero pasarme el juego. Si hacéis lo que estoy haciendo yo, te pasas el juego en tres horas. Entonces claro, eso es mucho mejor que... Desde mi punto de vista, que usar una build muy conservadora. De farmeo y tal. Cuando luego llegas a un momento en que te tiran al vacío. O que cometes cualquier error. De estos de caerte al vacío o tal. Y entonces se acabó la RAM. O sea, yo estoy mucho más tranquilo cuando... Por ejemplo, si me mataran, pues sé que podría llegar aquí en dos horas. Vale, entonces esa es un poco la razón de no visitar al demonio de Aries. También de no hacer el truco de ir a Molinete nada más comenzar. Bueno, también lo de Molinete nada más comenzar. Pues tampoco he querido hacerlo. Porque lo suelo hacer con el paladín Leroy. Y he dicho que en esta RAM no quería invocar a nadie. Para que fuese como un poquito más desafiante. Vale, ojo con esos magos que son muy tocapelotas. Pero esta zona es muy fácil. Que aquí una anécdota que os cuento de la primera vez que jugué. Decidme en comentarios. Yo en estos archivos me perdí muchísimo. Y cuando sabes lo que hay que hacer, están chupados. Pero a mí me parecieron muy laberínticos la primera vez. Decidme si este sistema de escaleras os pareció o no laberíntico. A mí me resultó muy complicado orientarme. Y no me oriento mal. Lo que es gracioso es que cuando te sabes el juego, está chupado. Qué cosas, qué cosas. Es un diseño muy guay. Que hice un vídeo de que en principio estas bibliotecas estaban inspiradas en lugares reales. Pero bueno, no creo que las escaleras estén inspiradas en lugares reales. O quizás sí. Pero realmente es muy ingenioso estos archivos. Están muy bien pensados. De los mejores mapeados de Dark Souls. Vale, bueno, pues aquí voy a ir a coger el atajo. Realmente no tiene tampoco esto mucha enjundia. No sé, que te pongan muy nervioso. Aquí te puedes caer, recibes daño y te pegue con el hechizo. Te quedas por un lateral a lo tonto. Parecen tonterías. Pero cuando estás nervioso, te matan en sitios donde no lo esperas. Y ahora sí que ya vamos a ir a la cueva de cristal donde las cosas se van a poner emocionantes. Hay emocionantes, se podemos caer al vacío y ya os digo, no sé si lo conseguiremos o no. Hay un golem amarillo que da mucho miedo. Luego está el combate contra Seath y unas conchas. Y bueno, en fin. No quiero... Tenéis que ver el vídeo hasta el final porque si no os podéis perder algo. Vale, fantástico. Pues aquí voy a ir a la hoguerita a descansar. Porque tengo muy pocos frascos estos. Probablemente avive la hoguera. Ya no me acuerdo qué he hecho. Avivo la hoguera, no la avivo. Podría irme también a mejorar, lo diré, mis frascos estos. Tampoco está de más. Vale, voy a mejorar mis frascos estos. Perfecto. Ah, mira. Voy a hacer una jugada que va a servir para ahorrar humanidad. Si me voy a la hoguera del... Lo diré, al santuario del Hace de Fuego. Mejoro mis frascos estos de nivel. Y luego descanso aquí. Me dan 10 frascos estos. Y luego no me tengo que gastar esa humanidad en la zona de la biblioteca. ¿Qué más pasa? Que realmente cuando tenéis muchas humanidades. Que yo generalmente nunca tengo muchas humanidades. Porque te suelen matar y quitártelas. Pues las humanidades tienen una cosa muy buena. Y es que te aumentan las protecciones. O sea, las humanidades te aumentan la defensa física. Las protecciones elementales. Y bueno, ya cuando ya estás muy chetado no sé hasta qué punto influye eso. Pero cuando eres bajo nivel está muy bien. Y bueno, y aumentan también el tema del drop de objetos. Porque esta run es mucho más fácil si te toca con la alabarda del caballero negro. Es mucho más fácil. Porque te olvidas de todos los problemas de durabilidad. Siempre la llevas y vas de maravilla. Y como puedes conseguir aumentar bastante las probabilidades. Ya solamente con tomarte una humanidad aumentas un 50% las probabilidades de que te toquen mejores objetos. Entonces es bueno, sobre todo si jugáis a no morir, que tengáis un montón de humanidades consumidas. Y que dejéis unas cuantas por si en algún momento os fallan los frascos estos. Pero en cualquier caso son mejores los frascos estos para curarse que las humanidades. Porque son más rápidos. Y también, bueno, porque son más rápidos básicamente. Porque las humanidades curan un huevo. Vale, aquí ojo peligro. Ojo peligro que estos tíos te dan un puño, un puñetazo. Y te pueden tirar al vacío. Aquí hay todavía bastante espacio. Hace una cosa rara. Ese ataque es el más peligroso. Hay que rodar a través de él. Y bueno, ya os digo. Bueno, aquí este, supongo que ya conocéis este secretito. Este secretito de la humanidad que hay aquí. Y ya está. Cogemos una humanidad que siempre viene bien. Y ya está. Vale, entonces ahora viene a donde uno se hace caquitas. Se pone nervioso y la picia. Que es la zona de las pasarelas. Vale, esta zona de las pasarelas que cuesta tanto la primera vez. Bueno, lo voy a hacer en pelotas como buen macho de pelo en pecho. Para enseñaros ahí mi torso depilado. Ah, bueno. Mira, no me había quepado ese anillo. Esta zona realmente, si no te pone nervioso, es todo recto. Te fijas en donde nieva y vas andando. No debería ser un problema. Bueno, ya veis que voy a paso de... En vez de correr, voy a paso de burra. Estoy nerviosísimo. Puedo morir en cualquier instante. Quizás aquí se acaba la run. ¿Qué hay que hacer aquí? Vamos por la izquierda y rezar. Rezar de que no nos haga un ataque. Y nos tira el vacío. Vale, nos ha hecho un ataque cojonudo. Y salimos corriendo. Nos tiramos por aquí, a la marca que hay. Y hay que fijarse en la nieve y seguir. Ojo que me ha pasado a veces que me haya perseguido el golem dorado por detrás. Te viene por la pasarela esta y te podría facilitar la run. Vale, fantástico. Pues bueno amigos, esto era lo más difícil de toda la run. Pero tranquilos que puedo morir y que va a haber muchos nervios. No os voy a decir si voy a morir o no, pero va a haber muchos nervios. Una cosa que no me haya pasado en la vida va a ocurrir. Vale, aquí cogemos su alma de héroe. Y entonces llegamos aquí a una zona de las conchas. Aquí yo me planteaba dos opciones. Estas conchas tienen un peligro, que es que te puedes romper el arma. Y luego aparte, la primera vez que llegas al combate, si tú entras en la arena del jefe, las conchas entran dentro y te la pueden liar. ¿Qué se puede hacer? Tú puedes entrar en la arena del combate, activas el combate contra Seat, destruyes el cristal, te sales del juego y entonces vas a aparecer delante de la nibla y rápidamente te vuelves a meter. Y no hace falta matar a estas conchas. Pero yo dije, bueno, estoy muy nervioso, voy a matar a estas conchas. Voy a matar a estas conchas y ya está. O sea, veréis como mato a alguna y luego lo pondré a cámara rápida. Y entonces... Estas conchas son un poco cerdas y bueno, hacen mucho daño. Tienen un par de ataques que hacen mucho daño y te pueden romper el arma. Si os fijáis, me he cambiado al gran garrote. El gran garrote me encanta. La pena es que como solo tengo más 5, no hace mucho daño. ¿Por qué? Porque es un arma catonta. Es un arma genial para PV de las mejores. Vale, les hago este ataque y entonces ahora le podría dar dos porrazos. No sé por qué no le he dado otro segundo, pero ya está. ¿Veis? Entonces con el gran garrote estoy ahorrando durabilidad del otro arma. Por eso también lo hago. Si no, usaría todo el rato la lavar de cristal. Pero no sé exactamente cuándo se me va a romper y cuándo no. Vale, vale, vale. Estad atentos porque va a pasar algo muy gordo aquí. Vale, entonces aquí voy para atrás porque quiero atraerlas de uno en uno. Hostias. La leche, ¿pidí ese porrazo? No veo nada con la otra concha. Bueno, momento de pánico supremo porque de dos porrazos más me mata. Resulta que la concha muerta me tapaba la visión. Me puse nervioso y me llevé ese golpe. Tocaros el puro, tocaros el puramen con las conchas estas. Fíjate qué tontería. Pero haber fallado la RAM por eso, pues fíjate lo que hubiera pasado. Bueno, las conchas estas te tapa la visión, amigos. Cuando están así, justo como en esa zona, no hay visión. Bien, amigos, pues las pasé canotas. Ahí me puse muy nervioso, aunque quizás no se ha visto reflejado en el gameplay. Y ahora tengo a dos conchas detrás. Encima, ¿veis? No veo un pimiento. Me está tapando. Me tapa la concha la visión. Fijaros, hay un enemigo detrás y no veo nada por el enemigo muerto. Es una cosa muy curiosa. Es que pasa, en este juego no pasa nunca, salvo aquí. Entonces, bueno, pues hay... Bueno, este está muy despistada. Y entonces ya, pues con las conchas muertas, pues voy al combate de ese. Me pongo aquí... Me pongo esta armadura. Podría ir super tanque, porque realmente tampoco hace falta rodar en este combate. A partir de aquí me vais a ver mucho jugar como un noob, con total tanque. Porque este juego se puede pasar muchas veces sin rodar. Aquí podría ponerme toda la armadura de Hubble y quizás sería lo correcto. Aquí voy a hacer un truco que va muy bien, pero va a pasar también otra historia. El truco es que si tú estás en este punto donde estoy yo y le pegas aquí la cola... ¿Veis que le quito muy poco? Pero me da igual, aunque mi arma le quite muy poco porque está solo a más 5. Yo estaba aquí muy confiado, porque esto me ha funcionado siempre, el darle aquí, ¿no? Pero es que va a pasar algo que, bueno... El tema es que si tú estás aquí, yo muchas veces me he pasado a este jefe sin recibir daño. Hasta hoy. O sea, es que pasan unas cosas... Tú vas aquí, le pegas... Bueno, puedes recibir un poco de daño, pero... Pero, pues eso, un daño residual de que te llegue algún cristalito. Por cierto, esta armadura que llevamos... La armadura de Hubble protege mucho contra la maldición. Y las humanidades te aumentan mucho la resistencia a la maldición. Lo cual es muy bueno, porque aunque hagas una picia... No te va a matar este SEA. Este SEA, que es el peligro que tiene. Si me podría llevar un poco de daño, pero sigo aquí dándole tranquilamente, fumando un purito. No recomiendo que fuméis, es una broma que hago. Yo tampoco he fumado nunca, la verdad. No me gusta. No fumo nunca ni un cigarro. Y bueno, pues aquí en principio esto debería de ser tranquilo. Debería ser tranquilo. Pero, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir, amigos? A mí no me llevo un golpe de milagro. Esto, en principio todo el combate hasta ahora, mira que le habré matado a SEA como 5 o 6 veces así. Los combates son así, súper aburridos. Pero, ¿qué puede pasar? Una vez cada 100, como lo de los arqueros. Este ataque, el ataque más peligroso del tío, que bueno, porque voy acorazado, pero me ha quitado casi media vida. Ese coletazo te lo hace cuando estás detrás de él. No sé por qué me lo hizo. Y luego encima aquí va y hace este ataque de área que cubre todo el área. Menos mal que tengo muchísima resistencia a la maldición, porque si no, podría haber muerto maldito. Vale, y eso es todo. Porque ya esto a mí no me había pasado nunca, que se comportara así, pero pasó. Así que ya tengo un dato más para estar un poquito más alerta. Simplemente me tenía que haber apartado cuando he elevado las colas y ya está. Pero me pilló totalmente de sorpresa, nunca me había pasado. Entonces, pues ya aquí es simplemente matar al jefe y ya está. Así que lo que os aviso es que en el próximo episodio vamos a ir a jugar el combate contra Sif. Y nos vamos a ir a las ruinas de Nuevo Londo contra los Cuatro Reyes. Y va a ser también muy emocionante. Y nada más por hoy. Espero que hayáis disfrutado con este vídeo. Gracias por todo y dejad un like si os apetece. Un saludo y hasta luego.